Buenas noches con María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen, dulce Madre mía, un nuevo día llega a su fin, y el cielo se cubre de estrellas para iluminar nuestros sueños. Esta noche vengo ante ti, ahora que me dispongo a descansar, para elevar esta oración con mucha fe y devoción, pues tú siempre estás aguardando que clamemos a ti. En primer lugar quiero darte las gracias, Madre bondadosa, por las bendiciones que de nuestro Señor Jesucristo haces presente en mi vida cada día. Pero sobre por aquellas que quizá pasan desapercibidas y que se me han dado, gracias a tu divina intersección. Gracias por el pan de este día, por la salud de mi familia, por el techo que nos protege del frío, por el empleo con el que puedo sostener a mi familia. Gracias Madre bendita, porque cuando sentí angustia y caí en la aflicción, pude sentirte diciendo que no me preocupara. También te agradezco porque me diste la prueba necesaria para tomar buenas decisiones, y sobre todo me acompañaste para poder superar los problemas que se me presentaron. También deseo agradecerte hoy, porque tú eres mi refugio en todo momento, es esa luz de esperanza que reconforta mi alma y mi corazón. En ti encuentro ese manantial dulce que purifica mi ser y enmienda mis fallas. En estos momentos, con la mirada puesta en ti y en tu santísimo Hijo Jesús, Salvador nuestro, quiero pedirte que me ayudes a tener un descanso tranquilo, reparador, que le dé la paz a mi alma y me cuide de los peligros de la noche o del enemigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.